Hoy, residentes de medicina del Hospital Roosevelt participaron en el XII Congreso de Medicina Interna, donde además de analizar las enfermedades más frecuentes en el país, ofrecieron un homenaje al Dr. Carlos Mejía Villatoro, fallecido en mayo durante el fuego cruzado entre un grupo de delincuentes y la policía. En esta ocasión los especialistas recordaron la entrega y la calidad profesional de Villatoro, quien tras su muerte se convirtió en el primer donante del Banco de Corneas de Guatemala. En el Congreso, los médicos buscan socializar las investigaciones en torno a las enfermedades más frecuentes y cómo implementar técnicas para su tratamiento desde los hospitales. Según Alejandra Alfaro, presidenta del Comité Organizador del evento, entre las enfermedades más frecuentes en el país se encuentra la diabetes mellitus, hipertensión arterial e infecciones gastrointestinales. Entonces tratamos de darle un enfoque acerca de todas las enfermedades crónicas y ver cómo eso nosotros lo podemos manejar no sólo intrahospitalariamente, sino de manera ambulatoria en una consulta externa. Las enfermedades más frecuentes que vemos aquí en Guatemala, empezando desde la diabetes mellitus hasta hipertensión arterial, enfermedades infecciosas y enfermedades gastrointestinales, todo el rubro cubriendo la mayoría de las subespecialidades de medicina interna.